Voy a recordarte lo que me decías Cuando me buscaste Que en mí encontraste Todos los valores que tiene una mujer Confié ciegamente Y te entregue enterito Mi noble corazón Dime locamente Que perdí los sentidos Que perdí la razón Dime locamente Que perdí los sentidos Que perdí la razón Eres toda una mujer Consuelo estén Y tan seguro estabas Del amor que te tenía La pasión que yo sentía Y que nunca te fallé Siempre fui una señora Amnegada y fiel esposa La más radiante rosa El orgullo de ti Pero hoy veo que no puedes No sabes o no quieres Valorar lo grande Del verdadero amor Ya no te di una talla Te faltó inteligencia Quedaste pequeñito Para este mujerón Pues da la media vuelta No vuelvas No vuelvas a buscarme No supiste valorarme De nada De nada no vale llorar Adiós te digo amorcito Que te vaya bonito Herido está mi orgullo No da un paso atrás Adiós te digo amorcito Que te vaya bonito Herido está mi orgullo No da un paso atrás Que te vaya bonito ¡Muyo!